El perro argentino, Akita y Shiva, construyó el estándar del perro sin pelo del Perú y obtuvo su reconocimiento como raza ante la Federación Sinológica Internacional en el año 1985 en Holanda. Es juez holander por el Kennel Club peruano y homologado por la Federación Sinológica Internacional desde el año 1980. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. El prestigioso juez peruano está examinando a la ganadora del Grupo 1. Es una hembra de la raza Welsh Corgi Pembroke. Este es un perro de pastoreo, perro de compañía. Representa la ciudad de Asunción, República de Paraguay y su expositor es el señor Alejandro Montani Corenta. De la mano del señor Adrián López vemos al ganador del Grupo 2. Es un macho de la raza Bull Mastiff, perro guardián y de defensa, perro policía y militar, perro de compañía. Este excelente ejemplar se llama Dead Man's Chest Alma Stone. Su expositora es la señora Mariana Presa Barghini. El señor Javier Peraccini está presentando al vencedor del Grupo 3. Es un macho de la raza Bull Terrier, perro de compañía, guardián, defensor de personas y casas, fiel, obediente y educado. Su nombre es Ash de los Héroes. Su expositora es el señor Leandro Martín Álvarez Menrad. El ganador del Grupo 4 es de la raza Dashun Standard Pelo Corto. Es un perro de casa sobre y bajo tierra, perro de compañía, inteligente y amistoso. Su nombre es Goldie van Gordon MacMass. Sus expositores son la señora Diana Reiser de Bogues y el señor Eduardo Jorge Bogues. Podemos ver a la vencedora del Grupo 6. Es de la raza Rodeshan Rigback, perro de safari, en la casa del León y Puma. Este ejemplar hembra se llama Amy One House 4 de Doña Carolina. Tiene como expositores a la señora Claudia Carolina Cuartucci y al señor Matías Emanuel de Chima. Su manejador es el señor Sergio Alberto Labatiata. La señora María del Rosario Bono es la manejadora del ejemplar de la raza Pointer, perro de casa, perro de compañía. Este ejemplar es una hembra ganadora del Grupo 7. Su nombre es Sina Mora de Casa Von Ford. Y sus expositores son la señora Andrea Pelletieri y el señor Ricardo Alberto Von Ford. Estamos observando a un ejemplar macho llamado Apolo de Himanstein. Es de la raza Golden Retriever, perro cobrador en la casa de aves, de utilidad para la guía de ciegos, perro de compañía. Es el ganador del Grupo 8. Sus expositores son Robin Christine Gordon, el señor Nicolás Barros Llona y el señor Osvaldo da Silva Jr. El señor Emano Mañero está examinando al ganador del Grupo 9. Se llama Javibi Boston Lexus. Es un ejemplar de la raza Boston Terrier. Estos perros son excelentes para compañía. Su expositor es el señor Julio César Lusiardo. El último ejemplar en ser examinado pertenece al Grupo 10. Es una hembra de la raza Borsoi, lebrel de caza, perro de carrera y cacería con señuelo. En la vida diaria, el Borsoi tiene un carácter tranquilo y equilibrado. Su nombre es Punta del Agua Argentina Bell. Su expositora es la señora Nuria María Arria Subosi. Estamos viendo el momento en que el reconocido juez peruano decide quién es el mejor de exposición. Es un macho de la raza Bolmastí. Este excelente ejemplar se llama Dead Man Chess Alma Stone. Está representando a la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Su expositora es la señora Mariana Presabarguini. Y llegó a lo más alto del podio de la mano del señor Adrián López. En Perros en Acción, el mundo es tuyo. Así llegamos al final de nuestro programa. Pero antes, quería presentarte la revista número 2 de Perros en Acción. En esta edición, la raza Doberman. Pedísela a tu canillita amigo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!